Hey 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 que pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de gta 5 vamos a traeros unos trajes modelados muy chulos espero que os gusten así que nada de parloteo y vamos al lío chavales como veis estoy aquí en la tienda suburban vamos hacia adentro y vamos a empezar por partes de arriba vamos a chalecos de moteros y vamos a coger el número 28 vamos bajando y buscamos el 28 como veis aquí hay muchos 28 aquí lo tenemos este sería el primero vamos aquí vamos a buscar la parte de arriba que serían las camisas remangadas estamos por aquí camisetas remangadas y sería la número 11 bajamos hasta 11 vale sería ésta remangada empedrada la ponemos ahora vamos a buscar los pantalones para ir todo a conjunto claro vamos a vaqueros perdón vaqueros pantalones perdón pantalones con bolsillos perdón aquí estamos y igual empedrados para ir el vídeo mirarse el número para no equivocados y vamos a por lo siguiente que serían las botas vamos a por las botas estamos en botas y cogemos el número 21 vamos a buscar la 21 porque hay muchas botas por aquí las que mejor funcionan y van mejor más o menos son las musgo vale tenemos las 21 vale perfecto lo que es el traje casi está vamos a por los guantes vale vamos a coger guantes y nos venimos al número 8 vamos a por el 8 sería técnicos empedrados veis todo que es el conjunto sería todo igual perfecto ahora lo que podemos hacer es panel táctil vamos a estilo vamos a paracaídas mochila reserva principal para caídas en este caso no tengo puesto pero no sé por qué debería de dejarme porque tengo uno incluso pero no me deja ponerme otro más ahora lo veis y para los que os deje ponerlos os lo podéis poner vale así que vamos al siguiente a ponernos las máscaras y todo lo que queda para el traje nos vemos allí chavales bueno chavales ya que estamos ya en la zona de máscaras cascos y gorros vale vamos a coger vamos a venir a zonas sombreros y nos vamos a coger un casco de combate bajamos hasta casco de combate aquí está vale en este caso sería el visor por cuatro empedrado vale para que vaya con el estilo del traje vale comprar estos este casco yo lo tengo comprado ya voy a ponérmelo aún así vamos a abrir también a comprar una máscara vamos a la de intimidación y vamos a coger la que hay que es igual es empedrada mandíbula empedrada vale para que vaya todo a conjunto vale lo gastamos el dinero que es equiparte lo decimos que sí aquí y ya tenemos lo que es la parte de arriba y la parte de abajo que es lo que es todo el traje y lo que es la mandíbula vale pues ahora viene el truquito de colocarnos el casco vale vamos hacia allá ponéis ahora aquí a parte de la de la noria y vamos a donde están los visores que hay por aquí a ver aquí está el visor vale chavales bueno pues ya estamos aquí al lado del visor como podéis ver estoy aquí pegado ahora lo único que tenemos que hacer es coger y aquí ponemos la misma línea del visor a ver si se quita el gordo ese a ver señor quítese que no puedo hacer mi tubo cogemos nos ponemos aquí y vamos corriendo corriendo, 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 corriendo apretamos a derecha como si fuéramos a ver el visor y como veis se queda enganchado se quita todo lo que es la mandíbula y todo lo que lleva a la cara y con panel táctil nos vamos a estilo accesorios y en cascos yo tengo muchos más cascos como veis tengo otoñal tengo varios jefuse pero en este caso para ir a conjunto ponemos el que hemos comprado antes que era visor por cuatro empedrado vale y ya sin tocar nada yo stick izquierdo movemos, movemos y como veis se nos coloca lo que es la mandíbula que es la careta y el casco todo junto vale, ahora ya podemos salir del táctil y en este caso no se si me deja que antes no me dejaba, por cierto no, sigue muestra de paracaídas en tu espalda en este caso no me deja vale, no me deja ponerme no se porque pero para que veais que yo lo tengo ya hecho en este mismo personaje voy a ponermelo y como veis yo tengo el paracaídas tengo lo mismo bueno, podéis comprar distinto paracaídas porque yo tenía el de España puesto pero bueno, en este caso le cambié le cambié lo que es el el color vale, pues ahora lo único que sería es coger cuando lo tenéis todo hecho vale vamos a ir a una tienda cualquier tienda por ejemplo esta que hay aquí mismo para guardar el traje acordaros de guardarlo antes de saliros de la sesión si no perderéis todo es muy importante guardarlo y a la hora de ponerse el el casco lo que tenéis que tener puesto antes de antes de poneros el casco es lo que es la máscara para hacer que se bugue y os salga luego el casco en el lo que es en el visor que hemos estado antes ahí en el puerto tenéis que llevar la lo que es la parte de abajo la mandíbula puesta y después cuando os enganchéis al al visor que tenéis ahí en el puerto ya poneros luego el casco vale, ya venís aquí pie derecho perdón, pie derecho cruce hacia la derecha para entrar aquí en lo que es la ropa de esta señora y le damos cuadrado y donde queráis vale, yo tengo puesto un nombre ya ya lo tengo guardado le dais encima para lo que es guardarlo en este caso me dice sobre escribir vale le vamos a poner una R y ya estaría guardado vale si a vosotros os deja poneros el paracaídas y si queréis si queréis el paracaídas, claro como veis pues queda chulo el paraca y este sería el traje que es como su nombre dice muy empedrado el traje que os traigo hoy tengo tengo varios más así que voy a ir subiendo vídeos de todos los que tengo y espero que espero que os gusten y ya sabéis comentarios likes suscribiros para más vídeos y nos vemos en otro vídeo chavales chao chao chau 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 chau